Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en otro final de partida de Fortnite, de la cual, bueno, nada más quedamos tres Y por ahora voy a quedarme aquí porque tenemos agua por encima, así que por ahora me sirve El siguiente día, casualmente, tiene que ser la zona donde no hay agua, fantástico En esta zona es justo debajo del dominio de Doom y al oeste de Industrias Stark Y a ver qué tal, de momento no veo ningún tipo de construcción ni nada Y me hace bastante raro Voy a ir tirando a para zona, no sé si es lo mejor y tal, pero a ver, veo a uno, uno está ahí abajo, ok Vale, me está disparando a otro, perfecto, vale, tengo localizados a los dos Vale, de aquí que le dé, que se empiece a pegar, claro Esa es cuela, esa es hostia Eso es justamente lo que yo quería Ahí, daros, 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 daros Y llego por la espalda como el que no quiere la cosa, ¿sabes? No sé qué decir Este final de partida me ha dejado sin palabras Me ha dejado sin palabras este final de partida ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Madre mía, tío Daño he recibido, pero no he recibido nada de daño en toda la partida Materials utilizados, 10 He hecho una construcción en toda la partida Gente, tengo el peor aim de la historia O sea, si os preguntáis si no tiene el peor aim de la historia La respuesta es que soy yo O sea, ¿habéis visto? O sea, la de vayas que falló Y luego, bueno, luego la segunda tana que he disparado cuando ya le he dado Hay muchas balas que tenía que haber entrado y que le han entrado También os lo digo Pero la primera, si la primera sí que la se falló yo toda Es horrible, tío Soy lo peor de la mega historia, tío Espero que os haya gustado Una victoria, pues, bastante easy, la verdad Justo estaba a un tiro, eso es increíble, tío Espero que os haya gustado Votad lo positivo, si así ha sido Suscribiros para más victorias Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao Chao